bienvenidos todos al canal boricua nails naida espero que se encuentren bien pues aquí como pueden ver esto es un retoque un film relleno son las manitas de janeri los deditos de salchicha de janeri que me dijo que me iba a matar por haberle escuchado el vídeo anterior en que dije que eran los deditos de salchicha pero ya sabe que eso es con mucho cariño soy el agua con mucho cariño así que no hay problema no hay problema ella yo la quiero mucho ustedes ven yo estoy ahí removiendo yo dejo que la uña vela en frío un poco ya mismito pero tengo que remover todito este gel porque necesitamos remover el gel aunque sea un retoque no solamente enfocarnos en la en el área del relleno de del crecimiento para mí no ve que la uña está bien brillosa y al tú colocar el nuevo en el relleno el que en este caso va a ser el mismo color pero a mí me gusta que empareje y cuadre bien perfectamente con él con el color que ya tenía para que no se vea divisiones ni ni betty house que se vea bien entonces en este caso pues yo estoy removiendo el dorado porque ella esta vez lo quiere con plata así que les dejo aquí verdad que sigan mirando como esta maquinita chula elimina todo ese ese acrílico o por lo menos en la parte de lo que yo quiero eliminar ahí voy todito bien chévere al borde de la cutícula y 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 aquí pueden ver pues ya yo había adelantado el paso en donde yo quité el polvo puse deshidratador primer una capita del acrílico cristal verdad o cover rose de su preferencia pero lo hago para cubrir la uña natural y estamos pues ahora voy a rellenar con el color plata para luego continuar con el color ese es el red el rojo o el cobrizo porque para mí no es como rojo pero es un color bien bonito es de glam and glitz saben que esa esa línea trae unos acrílicos unos colores súper preciosos son bien una chulería para manejar a mí me gustan mucho una de las compañías que me encantaría que me enviara productos una vez ya yo tenga mil suscriptores que dicen pues supuestamente yo quisiera si alguien de esos que están bien trepados como es eso de que estas compañías de uña pues te envían cosas materiales gratis déjennos saber para estas que estamos empezando igual es la monetización de que te paguen déjame atender a mi nieto un momento mientras tanto las dejo aquí un momentito cada vez ya un momento que leHome des кот des 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 ¡Gracias! Coloco el color ahí Lo voy llevando un poquito hacia cutícula Limpiando el borde De que no se quede acrílico pegado a la piel Y ahora en punta hacia cutícula barrimola ¿Ven el brillo que trae ese color? Y es bien manejable, se puede usar hasta en 3D Creo que tiene como algo de glitter pero súper fino Súper, súper, súper fino Es el red bikini, si no me equivoco Aquí encapsulo un poquito Cantacito ahí que Tia Lee se mete debajo de la mesa del comedor Y ya se olvida de que ella ya es grande, que ella ha crecido Se levantó y se metió un guatapanazo ahí Pero no llora, es dura la muchachita Ahora voy encapsulando y limpiando Capsulando con acrílico cristal, acrílico transparente Coloco la perlita, la voy esparciendo O llevándola de ladito a ladito Y pegándola hasta donde termina o empieza el color Si la llevo más allá de pegadita a cutícula Pues esto es lo que hago, es limpiar No nos desesperemos No nos frustremos, verdad Lo importante es dejar ese Ese Perdonen ahí si los mareo Miren mi cabezota, mi pelo ahí que me dio un cantazo Dejar ese espacio Bien, bien, bien pequeñitito Despegado de la cutícula Mi recomendación para las que están comenzando No tienen una mano de práctica Pues miren, practiquen con su mamá, con su hermana, con sus hijas Con alguien Que usted vaya soltando ese temor, ese miedo en el acrílico Ay, perdone, no me había dado cuenta La otra vez con Janer y con estos diseños Fue que me fui totalmente de enfoque Y esta vez pues que le meto cabezazos al sitio Voy a tener que usar el tripo este, tres pies, las tres patas estas Para poder grabar, porque no No Esta pieza que tengo está enganchada en la lámpara Y la lámpara queda ahí, justamente en mi frente Y pues con la cabeza, yo pues cuando me echo para adelante para mirar En vez de rodar la mano, lo que roda es mi cabezota y choco la lámpara Y ya estoy al final del video Espero que te haya gustado este diseño Un retoque y será hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video